A Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Bienvenidos a su programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Aray Prado y es un gusto estar con ustedes y con algunos amigos que nos acompañan en este día. Y voy a pedir que ellos se presenten y nos digan una característica con la que ellos creen que podrían definirse. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara. Una de las características que creo que me define es optimista. Hola, soy Valeria Rodríguez y creo que una forma en la que me puede escribir es extrovertida. ¿Qué tal? Yo soy Uriel Suárez y creo que una cualidad en mi persona es la empatía. Y yo creo que una de las cualidades que diría sería que soy observadora. Y bueno, con esto que les parece iniciamos nuestro repaso, pero antes vamos a orar. ¿Nos ayudas, Jaime? Claro que sí. Oremos. Querido Padre que moras en los cielos, gracias por este día. Te pedimos que por favor en este estudio de la lección, tu Santo Espíritu nos conduzca. Y que todo lo Señor, todo lo que hablemos, sea de provecho para nuestro crecimiento espiritual. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta lección teníamos una historia o una, sí, una historia que podíamos nosotros utilizar para dar introducción a nuestra lección. Hablaba sobre dos personas que fueron entrevistadas. Era un hombre y una mujer. Los dos tuvieron la pérdida de dos hijos. Ambos fallecieron. En el primer caso, era una mujer. Su hijo había fallecido hace 20 años. Y ella estaba muy triste, enojada y decepcionada porque las personas que lo habían asesinado, pues simplemente a lo mejor no tuvieron justicia o realmente el sentimiento que ella tenía era de enojo. Y en el segundo caso, era un hombre que pocos años atrás había perdido a su hija. A ella le habían matado algunos traficantes, pero había un contraste en cuestión a la respuesta que ellos tenían de esta situación. Él, en cambio, se veía un poco más empático, podríamos decir, con las circunstancias. Y él decía que ellos merecían el perdón en cuestión de que el Espíritu Santo ya estaba en su vida y pues veía la vida de otra forma. Entonces, con esto me gustaría iniciar y preguntarles a ustedes, ¿cómo el Espíritu Santo se ve reflejado en nuestra vida en cuestión del momento en el que nosotros estamos en un crisol? Cuando nosotros estamos en estas situaciones, ¿cómo podemos ver al Espíritu Santo en nuestra vida para verlo tanto de una forma positiva o negativa? Ok, creo que definitivamente el Espíritu Santo es un factor importante para determinar si la experiencia va a ser positiva o de aprendizaje o de crecimiento o si nos vamos a amargar la vida por el resto de nuestros días, ¿no? En este caso me hace recordar a esas personas que en un contexto judicial o en un juicio sobre todo por homicidio logran llegar al punto en el que perdonan al ofensor, ¿no? Y estas personas para mí son admirables, pero lo que más me interesa es el efecto que causan en el agresor. Porque a través del perdón, que esto se me hace una obra extraordinaria para mí, que es una obra del Espíritu Santo, para que una persona ofendida logre perdonar al otro y luego el otro se queda impactado con ese hecho, con ese testimonio y se siente contrito también, ¿no? Entonces esto es definitivamente obra del Espíritu Santo y solamente cuando él interviene en el proceso es cuando se puede lograr crecimiento o efectos positivos. Claro que sí, muy buen comentario. Yo creo que una parte importante de esto es la palabra frustración. Cuando suceden ese tipo de cosas, la frustración siempre sale a relucir, el enojo. Pero, como decía Ariel, con el Espíritu Santo tenemos la seguridad. Y creo que eso también es algo clave. Cuando estamos confiados en Dios y confiamos en sus promesas, tenemos la seguridad de que Él sabe por qué hace las cosas y tenemos la confianza de que está obrando, lo que nos lleva a tener libertad interior. Un factor importante, creo yo, es la voluntad. Es decir, como persona voluntariamente decido si el Espíritu Santo entra en mi vida y me cambia o simplemente no. Y en ese momento hay una transformación de mi carácter. Ya no voy a ser igual. Ok, muy bien. Creo que podemos tomar dos puntos muy importantes. La voluntad propia de querer hacer ese cambio. Y el segundo, el cambio gracias al Espíritu Santo. Y hablando de cambios, me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Tienen algún aspecto de su personalidad o de su carácter que les gustaría cambiar? Sí, a mí, por ejemplo, me gustaría ser un poco más disciplinado. Ok, disciplina. A mí me gustaría ser un poco menos caprichosa. Ok. A mí me gustaría, no sé, no lo he pensado. Bueno, creo que a lo mejor es una buena pregunta para poder hacer alguna introspección de en qué áreas a lo mejor necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero algunas veces nos hemos topado, no sé si les ha pasado, en el que queremos hacer un cambio demasiado drástico. Alguna conducta que a lo mejor tengamos muy arraigada, pero que decimos, ay, Señor, por favor, ayúdame a no ser tan enojón. Ese es en mi caso, ¿no? Señor, ayúdame a no ser tan enojona, pero a lo mejor yo no pongo de mi parte para hacer ese verdadero cambio. Y profundizando un poquito este tema, les invito a que me ayuden con sus Biblias a buscar, también a las personas que nos acompañan, una cita bíblica que está, si no me equivoco, en Juan 16, del 5 al 15. Juan 16, del 5 al 15. Si yo leo la primera parte, dice, ahora vuelvo al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Sin embargo, os digo la verdad, ¿os conviene que me vaya? Porque si no me fuera el Consolador, no vendrá a vosotros, pero al irme, os enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no cree en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Muchas gracias. Y bueno, en estos versículos, Jesús hace referencia del Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. ¿Qué implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros? Creo que implica que determinar la verdad en esos tiempos es complicado, ¿no? Pero si nosotros tenemos esa garantía de que si a alguien podemos creerles a Dios, a través del Espíritu Santo, Él nos va a revelar lo que es verdadero, es decir, nos va a confrontar, nos va a convencer, no con argumentos falaces, sino con una experiencia personal y con verdad, de que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Y esa es la primera puerta para proceder al arrepentimiento. Así es. Creo que es un factor bastante importante el que nosotros conozcamos realmente cuál es la verdad, porque la verdad para Dios es absoluta, no es esto sí, esto tal vez no. Y bueno, con esto vamos a hacer una pequeña pausa, ahorita vamos a escuchar sus comentarios y enseguida seguimos con ustedes. Dios no predestinó a algunos seres humanos para la salvación y a otros para la perdición. Más bien, Dios siempre le dio a la humanidad la libertad individual de elegir y responsabiliza a las personas individuales y a las naciones por su aceptación o rechazo de la salvación. El texto de oro del Evangelio declara que La Biblia insiste en que Dios quiere que todos sean salvos y los invita a hacerlo. Y una vez que la gente responde a la invitación de Dios, colabora con Dios en su salvación. La Escritura también rechaza cualquier perspectiva sacramental de la gracia divina. Al contrario, el Nuevo Testamento enfatiza que Dios nos da a todos su gracia única y directamente mediante Jesucristo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hace unos momentos platicábamos que Jesús en Juan 16 menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Pero, ¿qué implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros? Sí, pienso que el hombre debe reconocer su debilidad, que necesita, que está mal, su pecado. Finalmente, el Espíritu, cuando el ser humano reconoce el Espíritu Santo, pues tiene ese poder transformador e ilimitado, que nos ayuda a transformar nuestra alma, nuestro ser. Y así tomar decisiones que sean buenas. Y todo eso nos ayuda también para que nosotros nos arrepintamos de lo que hicimos y obedezcamos finalmente la palabra. Así es. Y como mencionábamos anteriormente, son dos factores importantes, nuestra voluntad y la de Dios. Y ahí entramos en un tema muy importante, cuando hay una cooperación divina y humana. Y me gustaría que leyéramos la cita de Colosenses 1, 28 y 29. Ok. Dice, nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí Pablo muestra cómo Dios obraba en él. Pero, ¿qué hay de nuestra voluntad y de nuestro trabajo como individuos? Bueno, yo creo que hay palabras clave. y una de ellas es alianza. Alianza, unión y la más importante, a mi parecer, es disciplina. Nosotros necesitamos ser disciplinados con, pues con esto que nos da, con las situaciones, cómo actuamos y podemos ver a lo largo de la Biblia que la disciplina es una de las cosas que más se recompensan. Y como Moisés también es una de las cosas que también, pues son castigadas cuando no se tiene la disciplina necesaria. Así es. Sí, y tal vez tomando el comentario de Valeria, disciplina no es sí disciplinarnos, pero no solamente en lo que nosotros tenemos o hacemos, sino que en lo que Dios nos da también, en su guía, en su palabra, ¿no? Y de esa forma, pues podemos seguir, ¿no? Y uno de los mayores enemigos que nosotros tenemos cuando queremos hacer esta unión con Cristo o queremos iniciar esta vida con disciplina son los sentimientos, porque muchas veces tomamos los sentimientos como un factor importante al momento de tomar nuestras decisiones. En Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es un factor muy importante cuando el corazón afecta las decisiones que nosotros tenemos. Y hablando de estas decisiones que afectan, vamos a hablar sobre tres personajes en específico, tres situaciones en la Biblia donde los sentimientos afectaron o tuvieron fuertes consecuencias. El primero se encuentra en Génesis. Jaime, ¿me podrías ayudar a leerlo, por favor? Sí, Génesis 3, 6, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su esposo que comió igual que ella. Bueno, la historia nosotros la conocemos, ¿no? Y ese deseo de mirar aquellas cosas con otra mirada, con una mirada que en nosotros está la curiosidad, ¿no? De conocer algo que nunca he experimentado, de mirar algo que nunca he mirado, y luego compartirlo con otra, entonces eso explota, ¿no? Te lleva a tomar una decisión incorrecta, ¿no? Entonces, aquí nuestros sentidos, nuestro ser completo impacta también todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que olemos, todos nuestros sentidos, depende cómo lo estemos utilizando, nos van a ayudar para bien o nos van a ayudar para mal. Así es, y pues las consecuencias las conocemos, ¿no? Algo que a lo mejor Eva lo hizo pues por el simple emoción del momento, de bueno, lo voy a hacer, tuvo unas grandes consecuencias que hasta el momento nosotros seguimos sufriendo. Sí, exactamente, y también el asunto de Dios, Dios ya les había dicho, ¿no? Que no lo hicieran, que no se acercaran, que no comieran, pero no se esforzaron tanto, y tal vez trayéndolo a nuestra parte, ¿no? Ya está el pecado, ¿no? Y a veces no nos esforzamos, queremos las cosas fáciles, no queremos, hablando de la disciplina, no queremos ser disciplinados, y nos cuesta trabajo, ¿no? Por esa carga de pecado que tenemos, ¿no? Pero hay que pedirle a Dios. Muchas gracias, y el siguiente caso lo vemos en Segunda de Samuel. Leo, Segunda de Samuel, 11 del 1 al 4. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y citieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, perdón. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseabra sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba mañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Ceteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. ¿Cuáles podemos ver las consecuencias de este acto? Bueno, yo creo que también como es una historia muy conocida, sabemos que David se sintió muy mal. Las consecuencias tuvieron un hijo, David mandó a matar a Urias, lo mandó al frente de su ejército, y terminó con su vida. Incluso, pues él escribió un salmo, el salmo 51, y ahí explica él cómo se siente. Entonces, para mí una de las más grandes consecuencias es sentirte, no mal, sino, no te sientes suficiente para Dios, no te sientes bien, no te sientes en un camino correcto, no te sientes, te sientes mal, te sientes pesado, incluso algunas veces sientes que no estás haciendo las cosas bien, y eso pues claramente tuvo muchas consecuencias negativas para Israel y su pueblo. Ok, muchas gracias. Y el tercero lo podemos encontrar en Gálatas. Sí, Gálatas 2, 11 y 12, presenta ahí una pelea, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En ocasiones, el tema de los sentimientos, de lo que creemos, de las teologías que seguimos, tienen un impacto, ¿no? y tenemos que ser cuidadosos para no entrar en estos esquemas que encontramos en este mundo o que este mundo propone, porque eso puede determinar nuestra toma de decisiones y podemos dejar de tener la palabra de Dios como la norma de nuestra vida y sustituirla por otras situaciones que nos hacen sentir mejor aparentemente. muchas gracias. Cada una de las cosas que nosotros hagamos, las decisiones que tomemos, sin duda alguna tienen una consecuencia. Y bueno, con esto vamos a dar el espacio para que el experto nos responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo las decisiones nos pueden ayudar a perseverar más en el Señor en medio del desánimo y la tentación según la historia de Jacob? La respuesta parece sencilla. Tomando buenas decisiones. Si tomas buenas decisiones, pues vas a poder perseverar en el Señor y vas a estar seguro de que Él te va a bendecir. Pero si realizamos la vida de Job, nos vamos a dar cuenta que Él tomó varias malas decisiones. Tomó la mala decisión de engañar a su padre sobre la primogenitura. Tomó la decisión de tomar a dos mujeres, lo cual no era correcto. Tomó la mala decisión de huir de su suegro. En fin, tomó malas decisiones. Me gustaría llevarte a pensar que aunque a veces tomamos malas decisiones, nosotros podemos convertir esas malas decisiones en momentos de crecimiento y de fe. Vamos a concentrarnos en el texto de Génesis 32. Aquí hay una muy buena decisión que tomó Jacob. Dice el versículo 26, le dijo Jesús déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices. ¿Cómo nos pueden ayudar las decisiones para perseverar en momentos de crisis manteniendo esas buenas decisiones? No porque nosotros tomemos una buena decisión significa que la bendición va a llegar inmediatamente. A veces pareciera ser que cuando tomas una buena decisión las cosas cambian y todo se vuelve en tu contra. pero si tú eres persistente si tú sabes que estás tomando las buenas decisiones en su momento cuando en su divino providencia Dios lo decida tú disfrutarás de la paz y de la seguridad de que el Señor está contigo y recibirás por supuesto ese tan anhelado descanso y seguridad en Cristo Jesús. Muchas gracias Pastor por darle respuesta a esta pregunta. Sin duda alguna nos damos cuenta que la vida de Jacob es un ejemplo claro de perseverancia y si nos enfocamos específicamente en el momento en el que lucha contra Dios ¿qué podemos nosotros aprender sobre tener perseverancia incluso en los momentos donde todo ya está mal? Ok ahí creo que es una escena muy conocida de la Biblia esta lucha y esta determinación de Jacob ¿no? Precisamente él le dijo no te voy a dejar hasta que me bendigas o sea él estaba súper determinado y perseveró a pesar del gran dolor que está experimentando porque la lección en una sección refiere se mantuvo firme a pesar del dolor así como Dios también puede dislocar nuestra cadera y luego llamarnos a aferrarnos a él en medio del dolor Perfecto muy bien incluso es un claro ejemplo de cómo nosotros nos podemos llegar a abatir por situaciones que acontecen en nuestra vida tal vez no constituir a la primera algo algún plan alguna meta que tengamos entonces yo creo que la perseverancia es un punto importante para que nosotros podamos llegar a la meta que necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo Sí también como seres humanos pues somos muy débiles ¿no? y también muy miedosos o temerosos ¿no? y ante esa situación a veces enfrentamos cierta cierto problema muy difícil y nos sentimos bajo presión y nos cuesta trabajo a veces tomar una decisión en ese momento pero como han comentado si nos mantenemos firmes determinados en poder confiar en Dios en saber que pase lo que pase si no me muevo a la izquierda o a la derecha Dios va a estar conmigo y me va a guiar entonces en ese momento en eso consiste la vida cristiana ¿no? en mantenerse firmes en constante por eso en perseverar ¿no? ante las circunstancias y poder ganar la victoria ¿no? aunque ya sabemos que en esta tierra pues solamente con Cristo podemos salir adelante Él ya venció Él ya se mantuvo firme en la cruz ahora nos cuesta unirnos juntarnos a Él para hacer lo mismo ¿no? así es creo que hay aspectos que hemos rescatado importantes de esta lección el que nosotros tengamos la voluntad de hacer un cambio en nuestra vida el querer que Dios esté con nosotros apoyándonos en este cambio porque no es solamente algo decisión propia ¿no? y también no hacer decisiones consultando solo nuestros sentimientos la perseverancia y creo que también un factor muy importante es el compromiso que nosotros le damos a esa decisión que nosotros vayamos a tomar al momento de ver pues las aflicciones como algo pues diferente y hablando de compromisos que debemos nosotros tomar en nuestra vida me gustaría que leyeramos una cita que se encuentra en Mateo Jaime nos puedes ayudar a leerla por favor Mateo 25 29 y 30 dice por lo tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti es mejor que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti es mejor que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno como ven este mensaje es muy directo lo que nos quiere decir pero realmente lo debemos de tomar literal o como deberíamos tomar en cuenta esto en cuestión de un compromiso que debamos nosotros tener en nuestra vida yo creo que no la interpretación de este texto no es literal puede haber mancos que roben puede haber asesinos sin brazos también creo que se refiere al auténtico ejercicio de de quitar esas cosas que nos hacen daño porque nosotros somos expertos en racionalizar cosas y empezamos a crearnos mundos y a buscar razones para justificar una conducta que de antemano sabemos que está mal pero creo que es un buen consejo decir vale la pena que sacrifiques tus sentimientos para dejar una área que no te está haciendo bien para que puedas salvar lo otro porque de pronto eso se puede convertir en la causa de nuestra perdición así es yo creo que es de una forma radical pero no porque nos tengamos que quitar una parte del cuerpo sino por la decisión que tenemos que tomar respondiendo a diferentes circunstancias que se nos puedan presentar de manera que sean perjudiciales para nosotros además de la obvia fuerza de voluntad que se necesita que eso es lo más complicado creo yo en este caso saber en qué momento irnos igual no anteponer nuestros sentimientos como mencionaba antes de las situaciones que tenemos que afrontar así que pues yo creo que más que nada pues la Biblia lo dice resistir al diablo y el huirá así que si aunque aquí está hablando también del del adulterio pero finalmente el principio es el compromiso el compromiso que tiene la persona de mantenerse fiel y de escoger hay dos reyes finalmente no hay una lucha entre Dios y Satanás si tú decides si te mantienes si tu compromiso es con Dios entonces tienes que mantenerte fiel a Él y en ese sentido pues alinear todas nuestras decisiones alinear todas nuestras vidas en base a todo lo que nosotros creemos nuestros principios nuestros valores en la vida familiar en la vida escolar en todos los aspectos de nuestra vida hay que mantenernos en esa línea y todas y todas estas cosas podemos nosotros aplicarlas en nuestro día a día cosas que son decisiones pequeñas o decisiones cotidianas que nos pueden ir ayudando a nosotros a tener un mejor estilo de vida que nos acerque más a Dios y si pudiéramos darle un consejo así para ir cerrando nuestra lección un consejo práctico a las personas que nos acompañan qué decisiones prácticas o qué consejos podríamos decirle que pueden hacer para que podamos nosotros ir perseverando en Cristo ok a mí se me ocurre que respecto del estilo de vida formarnos y pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a crecer emocionalmente porque a veces hablamos de los sentimientos como algo malo la experiencia cristiana tiene también efecto en los sentimientos pero hay que utilizarlos de una manera equilibrada excelente si yo pienso que que le diría pues que Dios nos da el perdón en Jesús a pesar de que caigamos y si vamos a él él nos perdona y también nos da la conducción de su Espíritu Santo para seguir muchas gracias creo que son ideas que nosotros podemos compartir día con día y llevarlas a cabo y muchas gracias a las personas que están con nosotros los esperamos en el próximo programa de Escuela Sabática Universitaria de Escuela Sabática de Escuela Sabática de Escuela Sabática de Escuela Sabática de Escuela Sabática